Esta canoa racha que tú me mandaste atrás Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Esta canoa racha que tú me mandaste atrás Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Suavecito, suavecito, suavecito Adiós canoa, me voy pa' vete Callando el olor, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Y esos pares pa' que son Pa' comerlos con café Y esos pares pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa, me voy pa' vete Callando el olor, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Robiendo la bruma, me voy pa' vete Callando el olor, me voy pa' vete Y esos pares pa' que son Pa' comerlos con café Y esos pares pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa, me voy pa' vete Callando el olor, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Compiendo la bruma, me voy pa' vete Canovita adiós, me voy pa' vete Canovita adiós, me voy pa' vete Adiós canoa, me voy pa' vete Adiós canoa, me voy pa' vete Goza la cumbia